Bienvenido a Dica TV Show, tu plataforma favorita que te dará a conocer todo sobre sus artistas favoritos en una sola plataforma, solo aquí en Dica TV Show. Bullying 47. En el día de ayer se corregó un video en todas las redes sociales donde se muestra el artista Bullying 47 en Chercha con su mamá y su hermana. En el día de ayer se corregó un video en todas las redes sociales donde se muestra el artista Bullying 47 en Chercha con su mamá y su hermana, a las cuales le ha dado muchísimo cariño y amor. Bullying 47 ha mostrado tanto amor por su madre que siempre la sube a las redes sociales a cada momento y en varias entrevistas Bullying 47 ha dicho lo bien y feliz que se siente con su madre la cual se preocupa a cada momento por él y por todo su bienestar. Esto hace que los fanáticos y seguidores de Bullying 47 lo amen y lo quieran mucho más de lo que ya lo quieren. Estas son las cosas que hacen que uno quiera a Bullying 47 de una manera especial. Tanto así que Bullying 47 es uno de los artistas más humildes y más brillantes de nuestra música urbana. Bullying 47 es uno de los artistas más populares de la República Dominicana y uno de los artistas más humildes y más humanitarios de nuestra música urbana. Esto hace que Bullying 47 se convierta de aquí a par de años en uno de los artistas más brillantes de nuestra música urbana. Suscríbete, activa la campanita y dale me gusta, comenta debajo, dale play. Dica TV Show Tu plataforma favorita de tu música urbana ¡Suscríbete, activa la campanita y dale me gusta, comenta debajo, dale me gusta, comenta, 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 comenta